En este día me levanto y no me siento bien Mi mente solo piensa en billetes de cien Un saludo a tu familia y a la mía también Si hoy estoy aquí es porque los míos creen Esto es por mi madre Pa' cumplir sus sueños antes que sea tarde Hijo esto va a costarte Tranquila mami por lo mío hago matarme Que me perdone Dios por las cosas que hice Perdona madre por las veces que no quise Por lo mío yo no dejo que me pisen Lealtas pa' los leales que a mi lado siguen Que me perdone Dios por las cosas que hice Perdona madre por las veces que no quise Por lo mío yo no dejo que me pisen Lealtas pa' los leales que a mi lado siguen Quizás de mí nunca estuvieron orgullosos Soñaba con ser millonario y empacar los cosos Cuida con todos los envidiosos Hoy sueño con mansiones y carros costosos Me dejé de los estudios, eso no da nada Te enseñan a entender, pero no a facturar No te olvides, popi, que vine a ganar Si a los 20 no soy millón, me pueden matar Todo esto que yo hago pa' cuidar los míos Pa' que los números del banco no estén negativos Mami, no te olvides que por ti yo vivo La bendición por cada tema que yo escribo Todo esto que yo hago pa' cuidar los míos Pa' que los números del banco no estén negativos Mami, no te olvides que por ti yo vivo La bendición por cada tema que yo escribo Que me perdone Dios por las cosas que hice Perdona, madre, por las veces que no quise Por los míos yo no dejo que me pisen Lealtas pa' los leales que a mi lado siguen Yeah, pa' que los números del banco no estén negativos Pa' cuidar los míos Esto fue, esto fue Oviste La nueva generación R.P.A. Oh yeah R.R.R.R.S.O.L.